Gracias, Snape. Ahora el código detonador está completado. Nada puede detener ya a Metal Gear. Master, ¿qué está pasando? Que encontró la llave y también activó la cabeza nuclear por nosotros. Debo expresarle mi gratitud. Siento verle implicado en esa estupidez de la aleación maleable de memoria. ¿De qué diablos me habla? No pudimos descubrir el código del jefe de ARPA. Ni siquiera Mantis, con sus poderes psíquicos, pudo leer su mente. Y luego Ocelot le mató sin querer durante el interrogatorio. Es decir, que no podíamos lanzar el dispositivo nuclear y empezamos a preocuparnos. Sin la amenaza de un ataque nuclear, nunca se hubiesen cumplido nuestras exigencias. ¿Qué quiere decir? Sin los códigos detonadores teníamos que hallar otra manera. Y entonces decidí que... Usted, tal vez fuese útil, Snape. ¿Qué? Primero pensé que quizás obtendríamos información suya, Snape. Por lo que hice que decoy Octopus se disfrazase de jefe de ARPA. Desgraciadamente, Octopus no sobrevivió al encuentro. Gracias a Fox Tye. ¿O sea que usted planeó todo esto desde el principio? ¿Para que yo introdujese el código detonador? ¿Eh? No habrá pensado que pudo llegar tan lejos usted solo, ¿no? ¿Quién demonios es usted? Da igual. Los preparativos para el lanzamiento están completados. Una vez el mundo descubra el poder de este arma, la Casa Blanca no tendrá más remedio que entregarme la vacuna de Fox Tye. Su as en la manga es inútil ahora. ¿As en la manga? El plan del Pentágono de utilizarle a usted tuvo éxito en la sala de torturas. Snape, usted es el único que no sabe nada. Pobre imbécil. ¿Pero quién es usted? Le contaré todo lo que quiere saber, pero solo si viene donde estoy yo. ¿Y dónde está? Muy cerca suyo. ¡Snake! ¡Ese no es Master Miller! ¡Campbell! Llega muy tarde. El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa. Llevaba muerto al menos tres días. No lo sabía porque cortaron mi enlace códec con Master. Pero Meiling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base. ¿Y quién es? Snape ha estado hablando conmigo, querido hermano. Liquid, nos ha sido realmente útil. ¡Ahora puedes morir! Snake, eso es cristal antibalas. No puedes romperlo con un arma corriente. ¿Puedes abrir este cierre de seguridad? Lo intentaré. Espera un momento. ¡Ahora! He entrado en el sistema de seguridad. ¡Snake! Voy a abrir la puerta. Liquid, Snake, ¿te gustaron mis gafas de sol? ¡Mierda! ¿Te atreves a apuntar a tu propio hermano? ¿Por qué te has disfrazado como Master? Para poder manipularte más fácilmente. Y debo decir que lo he hecho bastante bien. Aunque seguramente los chicos del Pentágono dirán lo mismo. ¿De qué demonios estás hablando? Siguiendo órdenes ciegamente sin hacer preguntas. Creo que has perdido tu orgullo guerrero y te has convertido en un simple peón, Snake. ¿Qué? ¿Detener el lanzamiento nuclear? ¿Rescatar a los rehenes? Solo fue una distracción. ¿Distracción? El Pentágono solo necesitaba que entrases en contacto con nosotros. Eso mató al presidente de Armstead y a Decoy Octopus. No querrás decir... Sí, eso es. Te enviaron aquí para matarnos y así poder recuperar Metal Gear sin daños junto a los cuerpos de los soldados Genoma. Desde el principio el Pentágono te ha utilizado como vector para extender Fox Die. Fox Die. Fox Die. Dios mío. ¿Estás diciéndome que Naomi trabajaba con el Pentágono? Ellos pensaron que sí. Pero parece ser que a la doctora Naomi Hunter no es tan fácil controlarla. ¿Qué? Tenemos a un espía en el Pentágono. Y nos informó que la doctora Hunter alteró el programa de Fox Die antes de la operación. Pero nadie sabe cómo ni por qué. Tal vez. Tal vez la arrestaron para poder hallar las respuestas a todo eso. Sin duda. Pero no sabía que la motivase una venganza tan mezquina. Sin embargo, aún no sabemos qué cambios realizó en el programa de Fox Die. Bueno, ya no importa. Ahora ya he añadido la vacuna Fox Die a mi lista de exigencias a la casa banca. Hay una vacuna. Debe de haberla. Pero esa mujer es la única que realmente lo sabe. Da igual. Puede que ya no sea necesaria. ¿Y por qué? Tú has conseguido entrar en contacto con todos nosotros. Por lo que hemos debido estar expuestos al virus. Es verdad que al presidente de Armstead y a Decollo Octopus los mató Fox Die. Pero, Ocelot, yo mismo y tú, el portador, parece que no nos infectamos. Un problema en el programa. Tal vez. Pero si el virus no te ha matado, tampoco me preocupa a mí. Ya que nuestro código genético es idéntico. Es cierto. Tú y yo somos... Sí, gemelos. Pero somos gemelos especiales. Estamos vinculados por genes malditos. Les enfants terribles. En tu caso, tienes todos los genes dominantes del viejo y yo los viciados, los genes recesivos. Todo se hizo para que tú pudieses ser el mejor de todos sus hijos. La única razón de que yo exista fue poder crearte a ti. Sí, yo era el favorito, ¿eh? Exacto. Y yo soy las sobras de lo que ellos usaron para crearte a ti. ¿Puedes entender lo que significa saber que eres una basura desde el día en que naciste? Pero... Padre me eligió a mí. Y por eso estás tan obsesionado con Big Boss. Un tipo de amor perverso. ¿Amor? Es odio. Él siempre me dijo que era inferior. Y ahora tendré mi venganza. Deberías poder entenderme, hermano. Tú mataste a nuestro padre con tus manos. Me robaste mi deseada venganza. Y ahora acabaré el trabajo que padre empezó. Le superaré. Y la destruiré. Eres igual que Naomi. Pero no soy como tú. Al contrario, me siento orgulloso del destino planificado en tus genes. ¡Cierda! Slade, tu sangre será la primera que derrame esta gloriosa nueva arma. Considéralo un honor, un regalo de tu hermano. Ahora verás, maldito. Probarás el poder de un arma que nos llevará para el siglo XXI. Se está moviendo. ¿Cómo lo voy a detener? ¡Cierda! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.